Siento un amor por ti, a veces tengo miedo Cuando te veo sonreír, veo que te quiero, te quiero Tú serás feliz, no sé, yo seré feliz tal vez Yo seré por ti, por siempre, amor Mi vida será triste si tú te vas de mí Y mi amor te entregaré si tú te quedas junto a mí Tú serás feliz, no sé, yo seré feliz tal vez Yo veré por ti, por siempre, amor Tú serás feliz, no sé, yo seré feliz tal vez Yo veré por ti, por siempre, amor Tú serás feliz, no sé, yo seré feliz tal vez Yo veré por ti Yo veré por ti, por siempre, amor Tú serás feliz, no sé, yo seré feliz tal vez Yo veré por ti, por siempre, amor Tú serás feliz, no sé, yo seré feliz tal vez